¡Suscríbete! 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 negar muchas barras vacías o vaciar solamente esta tontería que nunca se jurece no me respondo nada porque tú para mí eres nada yo te mando nuestro jefe ese pana pero tú no estás perdido, yo no te respondo nada, te mando a otro tiempo eso es poder, no me digas a una que me digas en el tercer, cuando no me digas nada no tienes mejor que te arreglar hijo de puta chico lo que no lo entiendes yo te estoy ganando sin mencionar a mi las mujeres vamos, vamos me habla de la mujer y dice que yo las he nombrado creo que un poquito tú estás equivocado, creen que ese mujer de vero no es un camino, me da a luz pero la luz es el puto, tu camino porque va a ser lejos al cielo voy con el timino, prendo a fuego estoy en el huevo, me dicen que es nuevo pero después jugando como le prendo el fuego tratando con todos los nego tratando que todos los nego pero negociando con lo que es lo malo pero tú no entiendo entiendo que lo hacemos mal haciendo con lo freestyle haciendo así, así, así dale my nigga, you know entiende que yo lo hago siéntame nada pero te voy a comer todo eso pero lo dejo como si fuera el tiempo no me toquelo como le toquelo carma lo tengo luego hago completo contento tengo el tiempo pero luego contento contento mi cabeza es contento y para que es contenta y mi corazón estoy satisfecho de comer la puta mierda que basura para mi tengo todo eso en el fin tengo todo lo que no te tienes a ti pero vas a competir igual voy a pasar de ronda y eso va a pasar de moda entiende que no vas a hacer los negocios para esa puta chola entiende que no va a pasar entiende que tengo la roda la pierna con mi chica me pone la pasota que toda la joda entiende que toda la moda entiende que toda la moda y no lo va bien solo me alienta creo que eso es la joda 5, 4, 3, 2, 1 ¡Gracias!